bienvenido una vez más pericardo al nuevo capítulo de black clover de esta semana el cual lleva por título el enemigo final y a pesar de que a primera vista parece que se refiere a lucius realmente es una indirecta para alguien más mientras que los capitanes se enteran de la muerte de asta y como este sujeto llamado lucius está muy por encima de ellos así que yuno se va a echar al hombro toda la responsabilidad de superar hasta y derrotar a este parzante que intenta convertirse en rey mago teniendo al final del capítulo una sorpresa que concierne hasta comenzamos el episodio con la preocupación esparcida en el reino del trébol pues las voces dicen que el rey mago es un hombre malvado y enemigo de la humanidad es así como vemos a yuno presentándose a una reunión de emergencia con los demás capitanes con el fin de saber qué fue lo que sucedió con hasta y con esa carita sabemos que quiere venganza a william no la otra venganza noel enero y mimosa les cuentan todo lo que vieron y dan por hecho que hasta no desapareció sino que éste murió ril comenta que su celebración de ascenso se convirtió en un velatorio don comedia le dicen pero él tampoco se cree que hasta haya perdido ya mí entonces solicita la presencia de nash el cual le entrega un reporte desconsolador él puede moverse a la sombra de la persona que elija pero no logra encontrar la de hasta lo único que se le ocurre es que está en otra dimensión en otro continente o en efecto fue eliminado mira no más a noel le quitaron su marido antes de tiempo estoy más que seguro que la próxima vez que lo vea se le va a confesar siendo así que los capitanes aceptan esta nueva realidad y reconocen a lucius como su enemigo pero no como el enemigo final a pesar de la particularidad de tener dos almas en un mismo cuerpo como sucedió con los elfos también les preocupa que tenga el poder de lucifero y la magia del tiempo pues eso los hace estar muy por encima de ellos recuerdan que yuno y varios toros negros fueron enviados a patrullar la frontera pues según yuno al llegar allí se encontraron con el demonio que los observaba en spade acompañado de varios demonios de alto rango para que se hagan una idea de la amenaza de estos demonios están al nivel de sagred pero todo era una distracción y este demonio huyó al verlos siendo que yuno deduce que lucius puede crear brechas al inframundo para hacerlos aparecer donde él desee sin embargo el mayor problema para todos ellos es la magia de almas no pueden dejarse tocar de él ni tampoco pueden tocarlo porque en el momento en que lo hagan les mete el diablo adentro de hecho esto hace enojar terriblemente a yami el cual parece una chimenea fumándose todo lo que le cae en la mano y uno entonces recuerda su última conversación con hasta donde éste lo felicitaba por su ascenso y le juraba que lo iba a superar aunque si analizan cada pelea que tuvieron en el pasado hasta siempre ganaba y uno solo se mantenía como un apoyo y como si fuera algo imposible y uno da por muerto hasta y jura sobre su nombre que lo va a superar mientras tanto en algún lugar desconocido a dramelech se presenta ante lucius el cual está acompañado de cuatro sombras dos de ellas podemos reconocer las como lily y damnatio convirtiéndose en cinco personas en total como lo es la mano de dios en berserk a dramelech está sorprendido del crecimiento de yuno pues acabó con los altos rangos en un parpadeo como si se tratase de una supernova lucius sabe que así es pues en todas sus predicciones ha visto que en una sola puede tener problemas con su plan su enemigo final es yuno y su principal objetivo después de hasta al mismo tiempo que uno decide derrotarlo y convertirse en rey mago en ese momento en una playa lejana vemos el cuerpo de hasta sobre la arena y está con vida siendo encontrado por un hombre misterioso con cierta similitud a ya mí hasta ha llegado al país del sol debo decir un par de cosas primero claramente hasta seguía con vida ya que su teleportación fue a la vista de todos y lucius no pudo notarlo porque no puede predecir el alma de hasta para él es alguien que no existe lo que abre la posibilidad de que lily en verdad mantiene un poco de conciencia pero no se entiende por qué exactamente lo ha mandado a la tierra del sol si ella ni siquiera conoce la existencia de ese lugar así que mi anterior teoría de que alguien más fue quien lo salvó la mantengo en pie entonces podemos decir que vamos a tener un pequeño arco en el país del sol todavía no se confirma pero con esa vestimenta los cabellos enmarañados el bonsai en el fondo y el enorme sol a sus espaldas son pistas suficientes para deducirlo esto es interesante porque la primera vez que natch se presenta hay una luna en el cielo donde él se convertiría a su maestro enseñándole la asimilación ahora este sujeto hace lo mismo pero con el sol a sus espaldas así que lo más probable es que termine convirtiéndose en su maestro y le enseñe alguna técnica poderosa de ki si se preguntan cómo fue capaz de encontrar a hasta es porque ha sentido su ki ya mí ya ha mencionado que del país de donde proviene eso era normal ahora mira de cerca a lucio sentado en su trono se parece a aysen en las noches ya que tabata es un redomado fan de bleach y también de berserk por eso tengo la impresión que son cinco ángeles nada más un fuerte paralelismo con la mano de dios en berserk tal vez con ese sol oscuro fue quien se inspiró para crear la cresta de lucius y es que las pruebas de que serían cuatro ángeles ya no las había mostrado antes detrás de la hermana lily y también en la sala del reino de clover pero las cosas no acaban allí esas cuatro figuras que lo protegen son similares a los cuatro jinetes del apocalipsis digo esto porque damnatio es uno de ellos y él porta la balanza como lo es el tercer jinete en teoría los otros dos pueden ser morgan y marx ya que el fiel sirviente de julius usa una ballesta como el primer jinete convirtiendo a morgan en el más peligroso de todos el jinete de la muerte recordemos que cuando se entregó a lucifugus para cerrar el portal éste tenía el poder de arrebatarle la vida a los presentes solo con su presencia dejando por descartes el jinete de la conquista a lily como siempre y uno parece crecer más rápido que hasta aunque él diga lo contrario ahora con solo agitar uno de sus brazos puede destruir demonios de la talla de zagred supongo que ha logrado combinar los hechizos de sus dos grimorios en uno lo interesante es el potencial destructivo que tiene si llega a utilizarlo junto a su spirit drive podría destruir a lucifero de una tajada hasta cortarle el corazón a diferencia de noel que no se le vio tal desarrollo lucius entonces lo tiene como su más problemático enemigo pero a diferencia de hasta no lo quiere eliminar ya que uno también se encuentra en ese futuro que ha predicho el detalle es que es el único que puede ganarle en una pelea en uno a uno aunque la probabilidad de que lo haga es casi de cero en pocas palabras un milagro en cuanto a dramelech a pesar de que lucius ha tomado el control de todos los demonios a él le permite la libertad de decisión muy similar a lo sucedido con aizen y gin ichimaru él era su fiel servidor pero cuando aizen se encontró en su punto de más vulnerabilidad fue traicionado por él seguramente este demonio tiene las mismas intenciones que gin y al verse superado por lucius hará un contrato con yuno para salvarse a sí mismo ya que es el único que puede darle batalla a lucius y así termina el capitulazo de esta semana te agradezco muchísimo por acompañarme hasta acá no olvides dejar tu opinión en los comentarios y nos vemos hasta la próxima entrega chao chao chau